que, como vos sabés, fue una de las sociedades primitivas o primeras de nuestro pueblo. Primero fue la sociedad italiana y el mismo año fue la sociedad española y la sociedad francesa. Que, lógicamente, se crearon por una cuestión de la gran inmigración que hubo en ese momento, estamos hablando de 1886 aproximadamente, que prácticamente el 80% de la población de Salto eran inmigrantes. Fundamentalmente, en ese momento, hubo una gran inmigración vasco-española-francesa. De ahí vino la creación de las dos sociedades, española y francesa. Juan Carlos, ¿eran muchos los franceses que estaban en nuestro pueblo? Sí, 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 por eso. Era prácticamente alrededor de un 40% en su momento pico. Luego, lógicamente, fue ese pico que hubo y luego se redujo porque empezaron las otras inmigraciones, española y o italiana. La italiana, en cierta manera, si bien fue primera, la primera que se creó acá en Salto, no tenía tanta cantidad de inmigrantes, pero sí luego, lamentablemente, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se extendió toda esa inmigración. Eso era ante todo. Cosa contraria de la francesa. Se hizo esa abrupta, digamos, inmigración y luego se dejó en la nada. Por eso no hay franceses en Salto. O sea, somos todos... ¿Qué habrá pasado? ¿No se habrán habituado, no encontraron su lugar? ¿Qué habrá pasado? Bueno, lo que pasó fueron varios factores. Primero, estaban las guerras carlistas, que se llaman, en las cuales había una lucha entre España y la parte de la Vascongada, digamos, de Navarra, donde se producen estas guerras y que eran tomados todos los chicos de 18 años, 20, a la conscripción para ir a la guerra y a la muerte. Entonces, lógicamente, imagínense que todas esas poblaciones eran el padre, la madre y capaz que 15 o 20 hijos. Por lo tanto, trataban todos de salvar a los hijos y los subían a los barcos que salían de Puerto de Bayona, Biarris, Bordeaux, y lo mandaban a la América, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, aquí en Argentina había justamente una colonia previa a todo eso de inmigrantes vascos, franceses y españoles, que si ustedes hacen un recuento de las tierras en ese momento, toda la zona norte, la zona Pampa Húmeda, prácticamente todos los estancieros, los grandes terratenientes de esa zona, eran todos vascos, franceses y españoles. Algunos apellidos, acá mismo, Estrugamón, Ortiz Basualdo, bueno, que eran extensiones grandísimas, eran prácticamente, entre 4 o 5 eran los dueños de todo el partido. Entonces, esos mismos llamaban a sus coterráneos para que vinieran a trabajar en las estancias. Por eso también esa inmigración y por eso vinieron toda esa gente, que luego ya te digo, Francia no tuvo esa problemática como pasó con los españoles o los italianos, sino que no emigraron más. Y por eso se cortó la inmigración, fue en 1850 a 1880 y luego no hubo otra inmigración. ¡Gracias!